Que podemos platicar acerca del objeto que trajiste ahora que lo mencionas. Que usualmente esto lo abordo en los primeros minutos de los episodios. Pero bueno, si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por apoyar el proyecto. Todo lo que ven aquí en el fondo del programa son cosas que traen los invitados. Muchas veces son relacionados a lo que ellos hacen. Muchas veces tienen una experiencia personal a pesar de no ser relacionado a lo que ellos hacen. Y muchas veces se les olvida y traen cualquier cosa y no van a saber qué es. Porque yo le invento una historia. Pero en este caso trajiste esto. Voy a ser como videoblogger. Y ese maquillaje, el tono 6 con la brocha 14. Lo aplicas así en sombras. ¿Qué nos puedes decir acerca del objeto que trajiste? Ok, mira, para mí este tiene mucho significado con todo lo que he recorrido por la vida. Tú lo hiciste, claramente. Sí, está esculpido por mí al 100%. Bueno, a excepción de la madera que es esta parte de atrás, pues eso no. Pero todo esto tiene mucho significado. Y la gente que me conoce sabe y entiende todo el proceso que lleva. Tiene corazones. Porque como te lo comentaba ahorita, siempre mi papá y mi abuelita siempre me dijeron que las cosas se hacen con corazón. Entonces, si puedes ver, por ejemplo, en la mayoría de mis obras como artista, siempre tiene corazones. A mí alguien me dijo, siempre ponle corazón y literalmente le pongo corazón. Sí, pues en la foto que tienes aquí de la casa Mint, pues traes puesto un accesorio así, ¿no? Sí. Este. Que me dijo Adrián que palpita. Ah, sí, palpita. Que está vivo. Sí, está vivo. Lo prendes y palpita, se mueve. Entonces, yo literal, cuando alguien me dijo, ponle corazón, este, mi cerebro fue como que literal, le voy a poner corazón. Ajá. Entonces, por la mayoría de mis obras siempre tiene corazones humanos. Porque, pues, no puedes poner un corazón así porque a mí se me hace romántico y de amor, ¿no? De, ay, te amo. No, yo le puse corazón literal. Eh, los ojos, eh, tienen... Que no sé por qué tembremos la connotación del corazón para eso cuando es el hipotálamo el que hace ese jale, pero... Otra de las cosas que también se nos enseñó y nunca cuestionamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, nos dijeron no y pues no, no. Entonces, para mí tiene esta parte importante, le pones corazón, hace las cosas, literal, le pongo corazón. Yo, la mayoría de mis obras siempre traen un corazón. Si no está visto, lo trae por ahí escondidito, pero siempre tiene un corazón. O conceptualmente está el corazón. O, por ejemplo, en el pelaje de los animales que hago, ves muchas rayitas y luego de repente entre todas las rayitas ves algo diferente y está ahí escondido el corazoncito humano. Siempre tiene corazones. Los ojos tienen dos connotaciones muy importantes. Siempre recuerdo a mi mamá que me dice, yo siempre te estoy viendo. O sea, las mamás siempre te ven, estén o no estén, saben lo que estás haciendo y no estás haciendo. Y también Iris, de mi mamá Drag, su nombre siempre, pues es Iris y siempre ella trae ojitos. Entonces, por eso para mí también es de manera muy representante los ojos. Los lazos, el lazo que está aquí arriba, que en este caso simula un listón, pues son los lazos que para mí siempre he hecho con la gente, con mis hijas, con mis amigos, que son de lazos fuertes y el azul porque siempre te lleva a la calma. Y está como viejito porque pues son así mis lazos de muchos años y siempre son añejos y no se rompen. Y el colibrí porque dicen que cuando la gente que quiere se va, siempre regresan con forma de colibrís. Entonces aquí está, dejo mucho de mis emociones, de mis creencias, de lo que me ha llevado a ser lo que soy ahorita. Entonces, son ahora sí que mis sentimientos en un solo lugar. Sí se ve mucho el detalle. Y las rosas, pues, porque me gustan. Sí, está muy bonito la neta. O sea, me gustó y esté muy detallado, si me permites seguirlo observando. Y lo rompen, ¿no? O sea, sí. O sea, sí se, sí se ve la, sí se ven las tablas y sobre todo la, lo que representa para ti esto. Sí, representa mucho es, cuando me dijiste, no, tiene que ser algo un específico y yo entonces, si no dejas algo específico en la vida de alguien, entonces, ¿qué dejas? Exactamente. Alguien se acuerda de ti porque eres el que canta bonito, porque eres el que abraza bonito, porque eres el que cuida bonito. Entonces, qué padre que alguien se acuerde de ti siempre, ¿no? Y por eso dije, ahí están mis emociones, están mis sentimientos. Y descubrí que puedo esculpir realmente rápido. O sea, ¿con esta en sí o en general? No, ¿en esta? O sea, ¿en cuánto tiempo te aventaste esta? Cuando me dijiste tú eso que fue antier o ayer. Ah, ok, o sea, lo hiciste específicamente para traerlo para acá. Está hecho para aquí. Qué padre. Está hecho para aquí. Vean todo esto. A todos los que se les olvidó su objeto. Está hecho especialmente para aquí. No, muchísimas gracias, la verdad. O sea, nunca había, nunca antes había tomado tanto el tiempo, creo yo, sabiendo todo esto. O sea, sí, muchas cosas sí significan algo muy fuerte para la gente y me ha agrada que lo dejen aquí porque siento que también significa algo para la gente que lo trae. Y pues se siente bonito, ¿no? Que tenga otra vida aquí, que tenga otro espacio que signifique algo más para un espacio que la gente viene a platicar sus experiencias. Pero creo que nunca alguien me había dicho, oye, hice esto específicamente para traerlo para acá. Sí, había por ahí desde hace rato ideas rondando en mi cabeza de qué podía hacer, de cómo podría. No es, no para acá porque no sé de qué va a venir para acá. Ajá. Pero sí quería algo que expresara muchas cosas de lo que yo soy. Y vi, me dijiste esto y dije, ok, es la oportunidad que necesitaba para que saliera. Y pues sí, siempre, siempre verás en todas mis obras, siempre están desgastadas, siempre están hechas un poquito como si fueran antiguas, como si ya el tiempo hubiera pasado por ellos, porque literal es, es así como yo. Es un reflejo. Yo he vivido el tiempo como he vivido, eh, el crecer, el hacerme viejo en este mundo de jóvenes y el, también en algún momento que te digan, es que ya, es que ya tienes 30, ya no, o sea, ya, ya, ya 30, ya no, ya qué se siente ser viejito. O sea, así me ha tocado con los niños. Así directo. Sí, pues así, ay, qué se siente ser tan viejito. Y yo, aguanta, tengo 35, ya no manches. Sí. O sea, y ahorita ya tengo 38, pero es así como que, qué se siente tener 38, pues igual que tener 20, créeme. O sea, bueno, si te cansas más, te da gastritis todo, este, ya no te puedes agachar tan rápido porque te levantas y te mareas, la rodilla ya te truena, pero es exactamente igual. Sí. Entonces es el paso de los años, el paso del tiempo y pues, ¿por qué no tantita sangre? Porque me gusta mucho lo prolijo, rayar entre lo prolijo y lo, lo bizarro. Pero, ¿cuánto tiempo te tardas haciendo esto ahorita que me dices? Esto... ¿Qué usas para esculpir para la gente? Un día esculpiendo y otro día pintando. ¿Y qué utilizas para, de material? Eh, por ejemplo, aquí tengo pasta flexible, tengo cristales, tengo unicel o, ¿cómo se llama? Nicopor o algo así. Hielo seco. Nieve seca, le dicen aquí. Este, unicel, nieve seca, pasta flexible, muchas acuarelas, mucho barniz. Ah, es cierto, las acuarelas. Ok, sí, ya vi el... Todo el acuarelazo, barniz y pues en sí la madera que es lo que más me gusta usar para esculpir. ¿Por qué? Eh, tenemos una relación desde hace muchos años, entonces... La madera y tú. La madera y yo. Y mi pasta flexible, mis acuarelas. Este, tenemos una relación de hace muchos años, nos caemos muy bien. Y nos hemos aprendido a contar cosas y a contar secretos de cómo manejarnos uno al otro. Entonces, eh, me gusta mucho trabajar con ellos porque ya nos conocemos. Porque ya a veces sí nos quedemos gordos y no queremos trabajar uno con el otro. Y aunque a veces nos peleamos, siempre regresamos. Y me gusta mucho porque ya nos conocemos. O sea, tú esculpiste esta... O sea, no era una madera... Fue una madera arbitraria y tú le diste la forma y todo eso. Eh, hace muchos años. Ese tiene aproximadamente como unos siete años conmigo este... ¿La base? La base. Pero no había existido la idea o quién pudiera ocuparla hasta ahora. Ok. Por eso, si la puedes ver, está allá atrás maltratada, le cayó agua. Tiene el paso del tiempo por ella. Es el concepto, no lo entenderían. Y no lo quise... Y no la quise pintar por detrás porque... Sí. Porque en algún momento tiene que saberse de dónde venía. Que no fue perfecta nunca.